El presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a su secretario técnico del gabinete presidencial y encargado general de todos los programas del bienestar a Carlos Torres Rosas que informara respecto al adelanto por veda electoral que se aproxima de dos mil veinticuatro y se confirma que te estarán adelantando los meses de marzo, abril, mayo, junio. Y se te van a pagar en febrero. En este video te lo voy a compartir a detalle la información, pero es importante que me ayudes a llevar la noticia a nivel nacional, ¿sale? Porque pues vamos a decir cómo está todo el show, sin rollos, directamente la noticia y sobre todo tenemos un audio exclusivo por ahí de Carlos Torres y también el presidente donde te dice la veda desde tal fecha a tal fecha. Así es que quédate hasta el final de este video porque vamos a revelar los montos de la pensión que se estarían viendo reflejados el mes de febrero porque acuérdate que también va a haber pagos mensuales. Es que comenzamos familia, si estás totalmente de acuerdo con que el presidente adelante los pagos de la pensión por veda electoral de dos mil veinticuatro con el nuevo monto, dale me gusta al video, dale un fuerte like. Si tú apoyas y estás totalmente de acuerdo con la política de bienestar del presidente AMLO, dale me gusta al video, dale un fuerte like. Después de eso, déjame saber en la caja de los comentarios si ya has cobrado adelantos por veda. No sé si recuerden que cuando fue la encuesta popular hace dos años, por ahí, también se adelantó por veda electoral y así cada que haya elecciones. Entonces, esa es una nueva regla implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se adelantan los recursos para que haya estabilidad y no chille el INE ni el PRIAN. Y qué mejor que el pueblo se beneficia con miles y miles de pesos directamente en su tarjeta del bienestar. Ayúdame a llevar la noticia a nivel nacional con tus contactos. Comparte ese video en tus benditas redes sociales. El botón se encuentra justo ahí abajo en la esquinita donde dice compartir. Dale click, aplástalo todos en este momento. Hay que compartir la información. El presidente nos ha dicho todo el pueblo de México puede ser un informante. ¿Por qué? Por las benditas redes sociales. Entonces, presiona el botón de ahí que dice compartir para que en tu teléfono te aparezca la opción de difundir esa información con tus contactos de WhatsApp primeramente y después lo compartas en Facebook o en tus benditas redes sociales de preferencia. Comenzamos con este artículo exclusivo de conectandobienestar.com.mx. Hasta la fecha no hay nada de información y eso es porque nadie hace labor de periodismo excepto nosotros. Nosotros todo el día le estamos buscando para informarte y mantener a toda nuestra comunidad informada. Así es que ahí está. Conectando al bienestar. AMLO revela adelanto por VEDA 2024 en la pensión y programas del bienestar. Eso quiere decir que también se va a adelantar bien Pesca. Otros, otros, otros. Aquí está la escuela nuestra y otros, ¿no? Ahorita te lo voy a especificar. Dice, prepárate para la gran sorpresa económica que el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO tiene reservada para México en 2024. Actualmente se está pagando el último bimestre del 2023, que son los meses noviembre y diciembre, y el monto es de cuatro mil ochocientos pesos en la pensión. El presidente ya ha anunciado que va a ser de seis mil y como es el único anuncio de la pensión y programas del bienestar que ha sido confirmado, pues es en el que se rige esta información. En un movimiento estratégico, porque esto es estrategia, ya están dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar disponibles para que saques ahí tu dinero, de directo, libre de comisiones. Dice que se ha anunciado que se adelantarán cinco meses de depósitos en la pensión y todos los programas del bienestar. La razón, pues la veda electoral que se aproxima. Ahora, ahorita vamos a escuchar y vamos a hacer cuentas para que veas cuánto dinero te va a llegar. Dice, ¿qué llevará a AMLO a adelantar los pagos en pleno inicio del año electoral? Pues la veda, según la autoridad del INE, inicia en marzo, ¿ok? Desde marzo ya ningún programa ni pensiones van a poderse pagar. Es decir, que te van a depositar el mes de enero como si nada y en el mes de febrero te depositan febrero y el adelanto. ¿Sabes? En total cinco meses. Chulada. Pueden ser más. Dice, detrás de esta medida hay más que una simple estrategia financiera. Hay que descubrir los detalles de este plan revolucionario y cómo impactará a todos ustedes como derechohabientes y beneficiarios. Ahí te va. Adelanto por veda dos mil veinticuatro, pensión y programas bienestar. El anuncio fue realizado por Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de los programas para el bienestar. Ahorita te lo presento. Es un cuate que es peloncito. Según él, entre enero y febrero de dos mil veinticuatro se va a desplegar un descomunal adelanto equivalente a cinco meses en todos los programas. La idea es evitar problemas de dispersión de recursos durante la veda electoral porque el INE dice, ay, ya le están dando dinero a la gente y el PRIAN también, ya le están dando dinero a la gente. No, se le va a adelantar un programa, un derecho constitucional como la pensión no debe de ser interrumpido en sus pagos. Por eso se les va a adelantar su lada. Con eso estamos amacizando la candidatura de dos mil veinticuatro porque la gente está feliz, porque le llega el dinero directamente a su bolsillo. Torres Rosas, el encargado del machuchón del bienestar, explicó que los programas de un solo pago, por ejemplo, como la escuela es nuestra y bien pesca, se intentarán adelantar hasta febrero. Para los bimestrales como becas, pensiones, los que se habían entregado, están entregando de manera bimestral o semestral, se busca adelantar el equivalente a cinco meses porque todavía no se define. El presidente dijo que se iba a pagar la pensión mensual, pero todavía no se define y dice que esta estrategia busca aprovechar la bancarización y el funcionamiento de las sucursales del banco del bienestar. Ahí está el plan, ya estamos pasando a la etapa dos del banco del bienestar. Chulada, ¿no? Dice, con el recién aprobado presupuesto para el próximo año se confirma el aumento del veinticinco en la pensión adulto mayor y este incremento coloca la pensión en seis mil pesos bimestral, cinco veces más de lo que se pagaba al inicio del gobierno. O sea, que lleva una evolución de cinco montos. Otros programas también experimentarán aumentos acordes a la inflación, pero van a ser revelados hasta diciembre, los últimos de diciembre, ya que se publique de cada programa sus reglas de operación en el diario oficial de la federación. Por ahora, el único monto que se ha confirmado en cuanto a su aumento es la pensión de adultos mayores, seis mil pesos, y con eso nos basamos. Vamos a escuchar el mensaje muy breve que dice el presidente porque nosotros lo seguimos en todas sus conferencias y pues estamos al pendiente lo que dice. Simplemente para que veas cuándo, de cuándo, cuándo es la veda y hacemos cuentas y después de esto sigue Carlos Torres Rosa. Este video no lo vas a encontrar en ningún lado más que aquí porque es trabajo de uno. Vamos a escucharlo. Empieza la veda en marzo y termina la primera semana de junio. Ok, empieza la veda en marzo. Eso quiere decir que si llegaran a pagar el bimestre de enero y febrero son seis mil, pero lo más probable es que sean tres mil mensual, que ya sea el pago mensual. Eso quiere decir que tanto marzo, abril, mayo y junio serían los meses que se estarían adelantando y se estarían repositando en febrero. ¿Por qué? Porque en marzo ya entra la veda. Eso es lo que dice el presidente y presta mucha atención ahorita porque el mensaje que a continuación te comparto es una grabación del secretario Carlos Torres Rosas, pero es un poquito ahí desfasadita, pero hay que ponerle atención para alcanzar a percibir el mensaje. Vamos a escuchar. En febrero vamos a dispersar el equivalente a cinco meses en todos. O sea, los programas que son de, digamos, un solo pago, como la escuela es nuestra, bien pesca, vamos a intentar sacarlo a febrero, la gran mayoría, todo lo que se pueda. Y los que son pagos bimestrales, como las becas y las pensiones, haríamos el equivalente, digo, al menos de cinco meses porque el presidente ha planteado la posibilidad de hacer pagos mensuales. Ok, habla que de cinco meses. La verdad que esto fue en una entrevista que le hicieron en una implementación de un comité de los bancos del bienestar y el audio, por eso te digo, ponte tu celular cerquita, reproduce el video y ponlo cerquita para que alcances a apreciar todo lo que dice. Pero en resumen es lo que yo ya te expliqué, que van a adelantar cinco meses y en cuanto salga el comunicado, la información oficial, pues te lo estaré compartiendo porque esto es una noticia que debe de salir directamente el comunicado de este personaje que ves en pantalla, que es el machuchón del bienestar. Pero hoy lo estamos escuchando donde confirma que en febrero van a empezar estos depósitos de cinco meses, o sea, febrero, marzo, abril, mayo y junio. No te pueden pagar en marzo porque ahí está la veda. La veda inicia desde marzo hasta junio. Son cuatro meses, pero los pagos desde febrero hasta junio, cinco meses de adelanto. Vamos a continuar con la información, espero que esté quedando claro. Montos tentativos y calendario de pagos para pensionados. Dice, si los adelantos por veda comienzan en febrero, los pensionados recibirán tres mil pesos mensuales desde febrero a junio, totalizando quince mil pesos. Es decir, que en febrero se te estaría depositando esa cantidad, quince mil pesos, y ya no va a haber pago hasta julio para que te administres bien. Bien, dice, detalles sobre montos de otros programas se revelarán próximamente por el gobierno de México y nosotros te lo vamos a compartir. Invitamos a todos a difundir esta información en sus redes sociales, ya que es importante que todos estén enterados, porque desde noviembre y hasta las fechas indicadas habrá billetes en abundancia, y lo estamos viendo por la dispersión de recursos que estamos viviendo. Son los meses más jugosos económicamente, y dice que para los beneficiarios de los programas del bienestar, ¿no? Estas fechas indicadas habrá billetes en abundancia, asegúrate de ser parte de esta ola de positividad. Con el adelanto por veda dos mil veinticuatro, AMLO no solo sorprende con medidas financieras estratégicas, sino que también asegura la continuidad de los programas del bienestar. Comparte y mantente informado sobre este histórico anuncio, que cambiará la vida de miles de mexicanos sin lugar a dudas. Pues imagínate, decían la cuesta de enero, pura madre que va a dar cuesta de enero, porque el presidente va a dejar caer todo el presupuesto que hace unos días acaban de aprobar, que es una billetiza descomunal. Pero bueno, si quieres recibir noticias por WhatsApp y estás acá en nuestro artículo, que puedes ingresar desde la descripción del video justo donde dice más información, presiona el botón verde para que te unas a nuestro canal de WhatsApp, donde pues somos los únicos que estamos informando en todo el país con objetividad, porque tenemos ese compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así nos lo ha pedido. Y nuevamente le digo, si usted apoya a AMLO, los adelantos por veda, y tiene la pensión, dele me gusta al video, dele like, déjeme saber su opinión y comparta en sus redes sociales. Nos vemos en el otro video, porque hay todavía más información, y si vas a consultar otras fuentes, cerciórate de que te digan la verdad. Cuídate mucho y hasta pronto. Felicidades por tu adelanto. ¡Gracias!